...en el sentido duro de la palabra, con una trama muy adictiva y muy protagonista. Y los personajes acompañaban. Si bien el personaje principal era fuerte, no era una novela donde los personajes tuvieran un desarrollo muy grande, especialmente los secundarios. En El Pantano es todo lo contrario. Ya la mechamos un poco, aunque Alba no quiere, pero salió un rápido. No, 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 no. Esto es espontáneo. Era una novela de personajes, donde si uno no tiene empatía con los personajes, la verdad que no hay forma de seguir adelante. Y lo que yo quise hacer con este libro era un poco la mezcla de esas dos cosas. Una trama que tuviera los giros del thriller y demás, pero en donde los personajes también subieran su peso y uno estuviera interesado en esta relación de John con Maggie, de qué pasa con ellos, con este amigo de infancia, Ross, y sobre todo la relación entre hermanos, que es uno de los temas de la novela. El fuerte vínculo entre los dos hermanos y los diferentes roles que tiene cada uno. Uno el más analítico y el otro el más artístico, por decirlo de alguna forma. Esa fue un poco mi intención. Ehh. ¿Y dónde?